Recuperar, hay que sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti Yo necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón Quiero volver a empezar otra vez Quiero volver a empezar Un corazón sencillo como al principio me conocí Recuperar, hay que sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti Yo necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón Y volver a empezar otra vez Y volver a empezar otra vez Yo necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón Y volver a empezar otra vez 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 Y volver a empezar otra vez